Tan violento como William Levy en el día de ayer, comadres a todos, nos dejó girando en un tacón cuando compartió en sus redes sociales ese mensaje donde decía que llegaba a su fin la separación con Elizabeth Gutiérrez, con la que compartió muchos años. Pero, ¿qué creen? Apareció otro mensaje donde dice, estoy listo para el nuevo capítulo de mi vida. Así que este muchacho... ¿Cómo se llama el capítulo? El capítulo se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? No, tú dime. ¿Cómo es así? ¡Ay, ahí les va con solteros sin compromiso porque conoció a Alicia Sanz, comadres! Será esta mujer con la que filmó en España la película En brazos de un asesino que más bien yo le pondría En brazos de un hombre infiel. Y los rumores son que esta muchachona tan guapetona es la que goza de los besos cariños. Alicia se ha estado de la peluca. Lo que pasa, Elisa, que siempre Elizabeth aguantó las infidelidades porque ellos tenían un trato que él nunca la iba a dejar por más que esté con 200 mujeres. Ahora, ¿qué pasó? Que esta vez Elizabeth dijo basta. O Elizabeth encontró un amor o este dejó embarazada a alguien y ya entonces cuando hay una criatura se rompe la regla de oro. Pero vamos a regresarnos un poquito, mi amor. A ver, ¿cómo es eso de que tenían un trato? Pero desmenúzamelo más despacio. Después que ya descubren, Elizabeth vivía acá en Los Ángeles y tenía mucho más éxito que William. Por eso William, en eso los cubanos son muy agradecidos. Se queda con la mujer, la madre de sus hijos, pero él no puede parar de mover el piturrín por todo el lado. Entonces, ella lo perdona, le dice, ok, está bien. Hasta se dice que él podía traer chicas a la casa para compartir. O sea, ¿compartir con quién? Se ha hablado mucho. ¿Compartir con quién? Con ella. Ay, Dios santo. Todos los hombres les gustan dos mujeres en la cama. Dicen, eso no está comprobado. Pero a ver, desde Maite Perón y Jacqueline Bracamonte, todas las que estuvieron en la Navarrete. Jacqueline Bracamonte aceptó que estuvo con él, aunque él estaba en compromiso con Elizabeth. Porque hay que aclarar, Comayes, que nunca estuvo casado. Y fíjense, por ahí andan rumores, mi querido Javier, que su fortuna, que ahora lo que se van a repartir serían 8 millones de dólares. Que eso es supuesta y alegadamente lo que él tiene, pero no. Porque fíjense, hace años cuando compraron esa casa, ese rancho donde vive en Divino, sin decoración, ¿cuánto costaba esa casa? 6 millones. Y si también le regaló a su madre una casa de 3 millones. Ahora, Elizabeth no compartió nada del tema en sus redes sociales, solo este video con Erika de la Vega, muy feliz, como si nada pasara. Lo cual me parece un poquito desubicado, Elizabeth, porque no podés hacerle frente a esto. No sé si estás haciendo un podcast o lo que estás haciendo ahí, pero no es momento de reírse. Es un momento para estar callada o dar una comunicación. Fíjate que yo difiero de ahí contigo porque está mostrando que a ella, como si nada, está muy contenta. Elizabeth, Elizabeth le perdonó a William Levy una demanda que tuvo de agresión sexual a una menor acá en Los Ángeles. O sea, esta mujer no puede ir por la vida como si nada. ¿A quién agredió acá en Los Ángeles? Aquí él tuvo una demanda por una menor, aquí en Los Ángeles. Y Elizabeth se lo perdonó. Es decir, ¿cómo una mujer perdona tantas cosas? ¿Dónde está la dignidad de la mujer? Porque si ella después hace conferencia, va a un podcast de mujeres, ¿por qué permitís que un hombre te haga eso? Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica.